¿Ya le regalaron uno como este? ¿No? Bueno, es la pregunta del millón de pesos. Atrás trae un mensaje, no tiene ningún valor comercial, es un folleto. El mensaje que traigo, la pregunta del millón, que es todavía más importante que la de los 64 mil, este es del millón. La pregunta es, si usted muriera hoy, ¿dónde cree que va a despertar? Nada más hay dos caminos, según la Biblia. ¿Va uno con Dios o va uno a estar separado de Dios? Si hoy, Dios no lo quiera, pero si hoy fuera su último día, ¿dónde cree usted que va a despertarlo? Sí, buena pregunta, no le he analizado eso. Por eso es la pregunta del millón, porque es una pregunta tan importante, es tan importante que no la analizamos, no nos damos el tiempo. Pero, ¿cuándo va usted a morir? Nadie sabe. Nadie sabe, pero es seguro que va a morir. Seguro. Entonces, es lo único seguro, exacto. Lo que no sabemos es cuándo, pero cuando ese día llegue, dice Dios que vamos a partir a la eternidad. ¿Cómo cree usted que le va a ir ese día que usted parta? Yo me imagino que voy a reunir cuentas. Sí. ¿Y cree usted que, digamos, es usted una buena persona, se considera una buena persona o es una mala persona? No, me considero buena persona. Buena persona. Ok. Eso es bajo su criterio. Sí, criterio, sí. Pero lo voy a exponer un poquito a la luz de los mandamientos para vernos cómo nos ve Dios, que fue lo que hicieron conmigo. Yo también pensaba exactamente lo mismo que usted. ¿Usted ha escuchado hablar de los diez mandamientos? Sí. ¿De cuál se acuerda? Amararse a Dios sobre toda la cosa. El primero y más grande. Sí. Ok. ¿Y otro que se acuerde? Honraba a su padre y a tu madre. Honraba a su padre. Ok. Entonces, sí se lo sabe, o sí se acuerda. Bueno, yo voy a tomar tres o cuatro de ellos. Ok. Yo a esos mandamientos les llamo el espejo de Dios. Vamos a ponernos unos segundos delante de ese espejo. El primer mandamiento que voy a tomar es no mentiras. ¿Cuántas mentiras ha dicho en toda su vida? Muchas. Incontables, ¿no? Ok. Si yo le digo a usted muchas o incontables mentiras, ¿cómo me llamaría? ¿Soy un qué? Mentiroso. Mentiroso. Así es, así, sencillo. El que echa mentiras es mentiroso. Ok. Otro mandamiento dice no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que odiare a su hermano ya lo mató en su corazón. ¿Usted en algún momento de su vida, no importa a qué edad ni a quién fue, ha sentido odio por alguien en algún momento de su vida? Sí. Ok. Para Dios es como si usted ya lo hubiera matado. Esos son los estándares de Dios, son muy altos. Ok. Otro mandamiento dice no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usted para cuando le ocurre algo o siente algún coraje ha usado el nombre de Dios para expresarlo? La verdad sí, cuando uno no encuentra una respuesta a un problema. Y decimos, usamos su nombre, ¿verdad? Sí, inconscientemente. Y él, lo hacemos inconscientemente, pero ¿por qué no decimos, ay Teresita, o ay Juanito? No. ¿Por qué decimos Dios? Bueno, para Dios eso es muy grave. Se llama blasfemia. Usar su nombre en vano. Él nos dio la vida. Todo lo que nosotros tenemos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras piernas, todo lo que tenemos alrededor, nuestra vida misma nos la dio Él. Y tomamos su nombre para mostrar a veces disgusto. Bueno, eso, dice Dios, no tomará a Dios por inocente al que usa su nombre en vano. Es muy grave ese pecado. Y por último hay otro mandamiento que dice no fornicarás o no cometerás adulterio. Fornicar es cuando tenemos relaciones sin casarnos. Y adulterio es cuando estamos casados y nos unimos a otra persona. Mas Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez usted ha mirado a alguna mujer con codicia? Créame que yo estoy igual que usted. Yo también he mentido, he robado. Exactamente, no soy mejor que usted. Y no lo estoy juzgando, simplemente le estoy haciendo las mismas preguntas que a mí me hicieron. Ahora, a la luz de los mandamientos, usted ha admitido que es mentiroso, ladrón, blasfemo y adultero de corazón. Si hoy muere y Dios hace justicia en usted por sus mandamientos, ¿dónde cree que va a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? Yo pienso que aquí está el infierno en la tierra porque aquí es donde pagamos todos los pecados que cometemos, ¿verdad? O sea, bueno, para mí sí creo que hay otra... Vida. Vida. Entonces, bueno, usted me dice, yo creo que esto, yo creo que esto otro, yo creo, pero la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Creador, dice que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo. Dios dice, don, que todos necesitamos nacer de nuevo. La palabra de Dios, y esa no miente, dice la palabra, de hecho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay alguien que tiene la verdad, es Cristo, es Dios, y Él dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni a uno no. Adelante. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted ahorita ya me dijo que a la luz de los diez mandamientos somos culpables. Imagínese que yo soy un juez y usted ha cometido cuatro químenes graves. Y yo como juez tengo que hacer que la ley se cumpla, la justicia. Entonces, yo le digo, ¿cuál es su nombre? Perdóneme. Gonzalo. Usted ha cometido cuatro graves delitos y yo tengo que hacer que la ley se cumpla enviándolo a prisión por 80 años. O le voy a dar la opción de pagar una fianza. Esa fianza es por 100 millones de pesos. ¿La puede pagar? Es muy alta. Entonces, donde lo están enviando a prisión, alguien que usted no conoce entra y le dice, señor juez, deténgase. Aquí está el cheque por 100 millones de pesos para que deje en libertad a Gonzalo. Entonces el juez dice, a ver Gonzalo, ven, tú eres culpable por tus crímenes, pero este hombre está decidido a dar el pago que la fianza pide para dejarte en libertad. ¿Aceptas el pago que él da para quedar en libertad? ¿Usted qué haría? ¡Claro! ¡Obvio! Ahora, ¿cómo se sentiría con esa persona que pagó por usted? Comprometido. Agradecido, comprometido. Bueno, eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Dios es el juez, nosotros hemos violado su ley y cuando estemos delante de él, él tiene que hacer que la justicia se cumpla. Y como hemos pecado, como hemos violado su ley, él nos va a enviar a prisión, a su prisión eterna que es el infierno. Pero Jesús vino y pagó lo que Dios, ese juez justo, demandaba por sus pecados y los míos. Entonces lo que Dios hoy le dice es, tú eres culpable y te voy a enviar a prisión. Pero tienes la opción de aceptar el pago que mi hijo hizo por ti. Él ya pagó. ¿Aceptas el pago? Simplemente hay que recibirlo, aceptarlo. Es lo mismo. Así como usted aceptaría el pago de él, es lo que tenemos que hacer con Cristo. Aceptar lo que él hizo en la cruz. Él dio su vida, derramó su sangre y es lo que Dios demandaba por nosotros para el perdón de nuestros pecados. A eso la Biblia le llama nacer de nuevo. Es decir, arrepentirnos delante de Dios por nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. ¿Sí más o menos le queda claro? No se trata de la religión. Porque, de hecho yo ahorita no le he hablado de ninguna religión. Yo no soy ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, nada de eso. Yo creo en la Biblia como palabra de Dios y creo en Jesús como mi suficiente salvador. Y es el que predico. Desde hace 16 años yo tenía mi religión, pero con todo y religión iba derecho al infierno. ¿Por qué? Porque no había recibido a Cristo como mi salvador. Y eso es lo que lo invito a usted, señor González. A que reciba a Cristo como su salvador. A que no confíe en lo que usted hace bueno y malo, sino que confíe en Jesús. Es como cuando uno se pone un paracaídas en un avión. ¿Usted confía en que si mueve los brazos se va a salvar? No. Se pone el paracaídas y confía totalmente en él. Que la ley de la gravedad que lo jala hacia abajo, usted al jalar el paracaídas, ese paracaídas lo va a salvar. Bueno, es lo mismo. Imagínese que ese es Cristo el que lo va a salvar del infierno. Simplemente es recibirlo a Él y depender de lo que Él hizo. ¿Ok? Déjenme, le dejo este folleto. Este fue el mensaje que me compartieron hace 16 años. Es lo que la Biblia dice. Léalo y medítelo. ¿Tiene usted esposa, hijos? ¿No? ¿Familiares, amigos? Sí, tengo mis hijos. Ah, bueno. Comparta esto con ellos, con sus amigos, con sus vecinos. Esto es bien importante. Porque un día vamos a morir. Lo importante es que ese día, cuando llegue, estemos seguros de que vamos a estar con el Señor. ¿Ok? No es coincidencia que estemos platicando, señor Gonzalo. Dios está tocando a la puerta de su corazón. Por algo pasan las cosas. Y esto es algo que hicieron conmigo hace 16 años. Y esto es ahora lo que hago. Dios me dijo, ve y predica el Evangelio. Y esto es. Es el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Debo conocerlo. Cuídense mucho. Mi nombre es Edgardo Gonzalo. Dios los bendiga.